Máquina de escarnadores Es escarnador Este lleva un corazón por dentro para sacar y esto es para las costillas para esto y esto es la tapillera para las tapillas para las tapillas porque son más gruesas estas son las tapillas para los muertos para los gruesos y esto que hace esto se moja como esta seco se moja se moja un tambor de aceite pero no me sirvió el mejor este una tina de baño más grande y la otra que no tiene aceite el aceite de un día para otra me hacía todo negro ya agámonos esta esta máquina ahí no queda eso y esta aquí se toma el grueso según lo que haga si hago cosas como se llama para serviciar por ejemplo un canasto para ir a la feria se pasa gruesa ya después que uno no quiere pasar más del gas una cosa que pasa aquí ve ve salgaza ve ve hay que mucho más ya ya ahora si queríamos hacer cosas finas por ejemplo esos crostitos chicos que hay allá esas pantallas se lo corta para el lado claro las costillas costillas se llama no entonces esta máquina se llama descostilladora de la cortina ahora ya ya no no